La luna me despidió, se fue tras de la montaña y río abajo vuelve Largaron el especial Día Internacional de la Mujer Trata de hacer ganar rápidamente por dentro el número 2 entre ambos vienen corriendo el número 1 más atrás se viene el cerrado del 3, deja atrás el ponte que demarca los 200 metros y lo viene haciendo siempre la derecha era el número 2, estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1 que se manda a Arnapple Mata en busca del puntero, 50 metros finales se impone el tope Aromas de carnaval con su agüita perfumada y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila